FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES FEDERACIÓN ARGENTINA DE MUTUALIDADES FEDERACIÓN DE HABLANDO DE ARTE CON OLLO CORREA Y hoy comenzaré de modo particular, simplemente le confieso por el hecho de no olvidarme Usted sabe, porque lo hemos comentado en el programa anterior, está transcurriendo un evento que es de tango en el barrio de Flores. Usted verá nuestro anuncio, ¿verdad? Bien, en estos días está transcurriendo una selección de cantores, pero yo ahora le voy a leer la primera agenda, llamemos así, de espectáculos y eventos que comenzarán el próximo viernes 4. El viernes 4 actuará la Orquesta Escuela de Música Casa del Barrio Ricciardelli. Luego, Ángel Priñano, historiador y barriólogo, dará una charla. Otro tanto harán Fuelles del Sur, que es una lutería. Y más tarde se disfrutarán videos con nada menos que el José Pepe Colángelo, vecino de Flores. Destacado vecino de Flores, me atrevo a decir. El sábado 5, Bailar la Palabra con Soledad Maidana. Habrá una presentación de libro de Vanina Steiner, un concierto de las pianas y la primera ronda semifinal del certamen Floreal Ruiz. Esto que le comentaba hace un rato, el certamen de cantores. Luego habrá tandas musicalizadas por Fernando del Priore. El domingo 5, a su vez, Juan Frecedo presenta Voces del Tango. Bailarán Marcelo Varela y Analia Vega. Y Guillermo Martel actuará con las guitarras sensibles de Flores. En fin, esto es el programa hasta el domingo 6. Luego, el próximo domingo 6, en nuestro programa, les seguiré contando cómo sigue esto. Bien, comentado este evento de Flores, vamos al menú de hoy. En principio, viajaremos hasta la provincia de Santa Fe para encontrarnos con Sergio Abate, director de la Escuela de Teatro, profesor de teatro, creador de lugares, ¿verdad? Donde habita el teatro, en fin. Un hombre de la cultura más hacendrada santafesina. Más tarde, Andrés Vestar Maggio, con su columna plástica, el espejo, artes plásticas, el espejo del alma, transitará hoy como tema central la perspectiva. Después, iremos a escuchar a una cantante, es decir, conversaremos, y ella cantará, por supuesto, porque es una cantante, nos reuniremos con Mirta Godoy, una cantante exquisita, una cantante que ha transitado y transita escenarios de Buenos Aires y del país. Más tarde, la columna de historia de Susana Boraño, esta vez ella abordará un tema muy caro a sus sentimientos, y le diría a sus sentimientos barriales, el trencito de Versalles, que es una, me atrevo a decir, lo comparto con usted, una nota deliciosa, llena de amor por un referente, si se puede decir así, del barrio, hecho con todo cariño, como todo lo que hace Susana. Más tarde, reflexionaremos con Antonio Laceras, a propósito de la aparición de su libro sobre Manuel Belgrano y los mazones. Bien, vendrán después los esenciales, Elena Facio nos llevará de la mano, pero no la anticipo, ¿dónde? Para que quede algo de misterio e incógnita, y transitaremos de poesías y poetas, esta vez con el corresponsal en Rosario, el Ale Guarino, y bueno, de este modo iremos juntos caminando por este encuentro con el arte que significa nuestro programa semanal. Sea usted bienvenido, y como nos gusta decir, la mesa está servida y el invitado principal es usted. Ahora viajaremos hasta Santa Fe para ir al encuentro de un hombre de la cultura santafesina, tal cual es el profesor Sergio Abate. Él es director de la Escuela Provincial de Teatro Número 3200 y de la Sala de Teatro La 3068, Espacio de Arte Santa Fe. Es gestor cultural desde hace más de 40 años, una trayectoria más que fecunda. Fundó tres salas teatrales independientes, ha representado a su provincia en festivales de teatro nacionales e internacionales. Ha obtenido premios tales como Máscara Martín Fierro Federal y numerosos en fiestas nacionales de teatro. En el año 87 al 99 ha sido cofundador, por estos 12 años, de la Escuela y Taller de Expresión Artística de las Artes. En el 87 fundó la Asociación Civil Pro de las Artes, que funciona hasta el día de hoy. En el 2011 fundó la Simpática, digo simpática yo porque me cae muy simpático el nombre de la 3068. Ha hecho cursos de teatro con Gandolfo, con Ure, con Amore, con Aleso, fin, los grandes. Después está de escena, gestión en políticas culturales. Como actor, lo hizo en más de 35 montajes de dramaturgia en nacionales e internacionales. Como director, como actor de TV, ha obtenido premios 90, 94, 2013, 2014 y 16 como director. Y en el 2010 ha obtenido el premio Martín Fierro Federal. Esto, como me gusta decir siempre, porque es de justicia, es apenas un pantallazo por la historia rica de este hombre santafesino, Sergio Abate. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por aceptar esta charla. Accidentada charla, por cierto. Sí, sí, pero bueno, yo tenía una abuela, en realidad una bisabuela, una señora admirable por su sabiduría, que decía, bueno, lo que cuesta vale. Bueno, efectivamente, en este caso lo que cuesta es lo que vale, digamos, esta charla y este reencuentro con vos, querido Nolo. Y bueno, realmente un placer, por supuesto, decía, es complejo, digamos, para mí poder expresarme después de semejante presentación. Pero bueno, es un poco lo que uno ha tratado de hacer en este tiempo. Bueno, esto te lo voy a decir, como lo digo coloquialmente siempre. Aguantátelo, esto es lo que vos dijiste, mi amigo. Claro, claro. A tu limitación, a tu prejuicio por el tema, por la responsabilidad que conlleva. Pero mejor escucharte a vos. Sí, es algo sobre lo cual yo particularmente tengo una cuestión, digamos, que es, me siento sobreexigido en el sentido de la alta responsabilidad que significa enseñar. Y enseñar teatro que es enseñar, digamos, la profesión por la que uno ha dejado de lado otras cosas y a la que le ha dedicado toda su vida, digamos. Entonces, es tan importante en mi vida el teatro que también es tan importante en mi vida poder enseñar teatro. Y eso de alguna manera me intimida, digamos. No tengo grandes inconvenientes ni para actuar, ni para dirigir, para gestionar tampoco. Bueno, realmente lo vengo haciendo desde hace muchos años y la verdad es que lo hago muy cómodamente y muy seriamente. Es por lo menos lo que trato de hacer. Lo que sucede con la docencia es que trabajás con material humano, trabajás con alumnos. Estos alumnos, obviamente, y en muchos casos, como en el caso de mi cátedra, dentro de la escuela de teatro donde soy director, tengo la cátedra de preparación del actor 2. Bueno, en esa cátedra particularmente comparto con otros docentes la cátedra, por lo tanto, no me es tan riguroso ni tan, digamos, ni tan exigente. Pero a la vez, siempre cuando pienso en la docencia, digo, uy, es tan alta la responsabilidad, tan enorme el trabajo que hay que hacer, tan delicado, porque se trata de material humano, sensible. Entonces, se trata de artistas o futuros artistas. Entonces, siempre me digo, bueno, no, no, no es lo que más me gusta la docencia. Después me va muy bien, me llevo muy bien con mis alumnos, recibo cosas que son muy, muy generosas y afectivas por parte de ellos y por parte de lo que trato de entregarles como docente. Pero siempre, en un primer momento, tengo como una cuestión de cuidado con esto, de extremo cuidado con esto. Por ahí exagero un poco, digamos, pero sí es de una altísima responsabilidad. Lo he vivido particularmente yo como alumno, al lado de estos maestros que vos mencionaste, pero, por supuesto, no puedo compararme con ninguno de ellos. Sería realmente un exceso poder compararme siquiera con alguno de estos grandes maestros con los que tuve el privilegio de estudiar. Bueno, yo ahora no quería interrumpirte y esto va de mía, es decir, de mi propio cuño. Y como me gusta decir coloquialmente con la gente que conozco, el programa es mío y yo digo lo que quiero. Me parece que es un exceso de pudor y al propio tiempo, fíjate, me sorprende gratamente que un fulano, dicho esto con todo cariño, ¿no? Un fulano como vos, con una trayectoria tan enorme, con un transitar desde todos los ángulos, el universo teatro y el universo, por qué no, cultura en general, sin embargo, ese rasgo casi inocente, diría yo, de asustarte, si me permitís que lo diga así, o de tener tanta aprehensión al tema, no hace más que engrandecer tu perfil. Y vuelvo a decirte, aguantáselo porque lo digo yo, punto y aparte. Acá no hay discurso, soy tan democrático que no discuto eso. Bueno, oye, volvamos, Sergio. Y bueno, en el transcurrir de tantos años, también te has preocupado, evidentemente, tu historia lo dice, de armar espacios culturales muy amplios, ¿no? Entre ellos, y ahora esto va de puro chusma, esta pregunta, ¿por qué 3068? Me imagino será la dirección, ¿qué será? Bueno, imaginas bien, imaginas bien. Este es el tercer espacio independiente que yo fundo, los otros dos me dieron enormes satisfacciones, pero bueno, en su momento dependían de otras circunstancias, si cada uno de ellos creo que cumplió su ciclo en Santa Fe, y también hicieron mucho por Santa Fe. Los espacios que yo he tenido el privilegio de fundar y de dirigir han contenido desde festivales nacionales, siendo espacios independientes, hasta actividades propias de la Universidad Nacional del Litoral, como por ejemplo, el primer argentino de artes escénicas, se hizo en uno de los espacios que yo fundé, antes de que existiera aquí en Santa Fe, el foro cultural universitario, yo había fundado una sala que se llamaba La Juana, dentro del espacio donde yo daba clases, que era una escuela, entonces ese espacio era un espacio educativo y cultural, entonces yo había armado un proyecto donde involucraba a la institución, escuela y a toda la comunidad educativa, de manera prácticamente directa con la actividad cultural, que se hacía ahí, que era de los elencos independientes que concurrían, entonces ahí se hacían actividades como talleres y obras de teatro, y en ese momento, como te decía, no estaba construido el foro cultural universitario, que después fue sede de la Comedia Universitaria de Santa Fe, entonces ellos habían organizado un primer festival argentino de artes escénicas, y se hizo ahí, en mi espacio. Entonces, bueno, tengo el orgullo de haber, como vos de bien decís, transitado esos caminos, y haber aportado a la cultura de Santa Fe todo lo que he podido. En el caso de la 30, que es sí un nombre muy gracioso, es muy particular la conclusión de lo que es una anécdota prácticamente, y es, éramos en ese momento para la Fundación Cuatro Socios, que invertimos, digamos, para tener este espacio, que está instalado de manera inmejorable, en plena peatonal Santa Fe, en la peatonal San Martín, que es la peatonal única de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad capital de Santa Fe, y bueno, nosotros estamos en una parte que, en ese momento no era peatonal, pero que después se transformó en tal, entonces es la parte nueva, como se suele decir acá, de la peatonal San Martín, y entre estos cuatro socios elegimos más de 100 nombres, nombres que cada uno de nosotros aportó, para ver cómo podíamos de alguna manera resumir nuestra idea sobre el arte, y sobre el quehacer del arte independiente en Santa Fe, a través de un nombre, entonces bueno, obviamente que es como encontrarse con una metáfora, es complicado, digamos, para que esto pudiera abarcar todos los aspectos que nosotros pretendíamos. Bueno, pasaron infinidad de nombres, desde Babel, hasta, bueno, hasta la 3068, ¿por qué? Porque después de todos esos nombres, y al principio, cuando empezamos a pasarlos por un tamiz, quedaron en principio los nombres más bellos, pero la metáfora no alcanzaba, o sea, no alcanzaba, no nos expresaba del todo, y no nos poníamos de acuerdo, hasta que en un momento, no recuerdo ya a quién de nosotros se nos ocurrió, dijimos, ¿por qué no le ponemos la dirección de la sala? cosa que se transforma en un nombre, y que como abstracto, porque es numérico, abarque todo lo demás, todo lo demás queda en mano de quien lo piensa, que hay en la 3068, y extrañamente, en ese espacio, antes había un espacio bailable, era como se solía decir en otras épocas, un boliche bailable, que se llamaba treinta y tantos, pero en realidad, no era por la dirección, sino porque ahí frecuentaban gente de más de 30 años, ese era su perfil, entonces, extrañamente había algo, como se suele decir por ahí, en el aire, que hablaba de esa resonancia, la treinta, los treinta, la treinta sesenta y ocho, y ahí quedó la treinta sesenta y ocho, espacio de artes. Fijate, para mí, digamos, desprevenido, me suena tan sugestivo, por eso te hice la pregunta, porque sabes que me suena, proclama, siempre desde el punto de vista artístico, estoy hablando, y cultural, es decir, la treinta sesenta y ocho, aquí ocurren cosas mágicas, esto es todo lo que a mí me sugiere, ¿no? Sí, es como hablar, es como hablar del manifiesto de Adá. Exactamente, eso lo has dicho mejor que nada. Ahora te voy a proponer, si vos tenés buena voluntad, una pequeña pausa, para escuchar música, por favor, quedate ahí, y vamos a escuchar a un paisano tuyo, que es Carlos Celco, no sé si lo conocés. Claro, claro, claro que sí, sí lo conozco, fue, es papá, es papá de una gran artista, Bariña, Bariña Celco, que es una cantante, inmejorable, y que fue alumna nuestra. Ah, bueno, entonces, quedate ahí, escuchamos y volvemos. Que no hay que quedarse atrás, que el mundo exige ese paso, el mundo somos nosotros, el mundo anda como andamos, la hacienda en tropa camina, en tropa entra el matadero, el de atrás que empuja y clora, como cae morco el primero. Sin apuro, tranquilo, mi amigo, Carlos Celco, bienvenido a la radio, de la Universidad Nacional del Litoral, música en vivo. En la llanura y el monte bajo, madre del indio, la tierra chucará, libre descansa de los tropeles, atrás quedaron aquellas luchas, desolación en el campo abierto, el campo grande, pocos patrones, indio sumido, gauchaje pobre, la patria espera nuevos albores. Lo bueno está por venir, la historia la cambia el hombre, hay un pueblo, sueña y canta, pronto será la esperanza. Tierra del trabajo y las industrias, en la leche, el trigo y el pan, y a un siglo y medio de la epopeya, con nuestros hijos hay que escuchar, la tierra madre de aquellos indios, la que no herida su río encrescó, al ver que un ave buscaba un nido, y un desierto verde al monte arrasó. Lo bueno está por venir, la historia la cambia el hombre, hay un pueblo, sueña y canta, siempre será esperanza. Bueno, estamos de vuelta, Sergio, después de la música de Celco, y se me ocurre una pregunta que en este momento hasta parecería ociosa. quisiera tu visión sobre cómo ves el teatro en Santa Fe, cuál es, entendés vos, la encarnadura del teatro en Santa Fe. Bueno, yo quiero aclarar en un principio que soy fanático del teatro en Santa Fe. Soy un fanático porque, bueno, en parte soy uno de los hacedores, pero en este largo camino que vengo transitando, en el arte y en el teatro particularmente, he podido admirar el trabajo de mis pares, de mis compañeros, tanto docentes como directores y como actores. Y yo realmente tengo un orgullo muy grande sobre la calidad del trabajo que se hace aquí en Santa Fe. Particularmente en Santa Fe, digamos, como espacio, como provincia, dentro de sus diversidades, porque Santa Fe, digamos, para la gente que por ahí no tiene la suerte de conocerla, tiene una extensión casi como la extensión del país Italia. O sea, es casi tan extensa como Italia y realmente en ese enorme territorio hay una diversidad enorme y gigantesca. Y dentro de esa diversidad el arte ha encontrado exponentes maravillosos. Bueno, recién lo escuchábamos a Celco, que es uno de nuestros exponentes artísticos dentro de la música. ¿Y qué pasa? Dentro de la música, como dentro de las artes plásticas, como dentro del teatro, dentro de la danza, del cine, nosotros hemos sido, digamos, enormemente reconocidos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por la calidad de nuestros artistas y de nuestros hacedores. Entonces, si yo tengo que hablar un poco de cómo es Santa Fe artísticamente, yo diría que es una es una capital artística muy importante. ¿Por qué? Porque a diferencia de Buenos Aires, Buenos Aires tiene un enorme poder económico, pero a la vez tiene, dentro de lo que es también la diversidad de su población, una condición cosmopolita. Entonces, obviamente que Buenos Aires tiene mucho más acceso que nosotros a diferentes saberes, a diferentes miradas, al ser la capital de nuestro país, obviamente que él, digamos, tiene no solamente acceso, sino posibilidad de desarrollo mucho más grande que la nuestra. Pero dicho esto, yo creo que esto a mí me sirve como ponerme, como para ponerme aún más orgulloso de nuestro trabajo. Nosotros, sin tener todas esas posibilidades, hemos desarrollado el arte de una manera muy personal, no tratando de emular ni de imitar a Buenos Aires, y tenemos una trayectoria larguísima, particularmente dentro del teatro, porque Santa Fe, la capital, es el lugar donde se realizó, donde se escribió la primera obra teatral argentina. La obra teatral argentina, la LOA, que es del año 1717, la escribió Antonio Fuentes del Arco, que era un cronista de la época, como un pseudo periodista, estamos hablando del año 1700, o sea que estamos hablando de que desde esa época hasta ahora, en Santa Fe no se ha dejado de hacer teatro, y eso habla a las claras de que Santa Fe es la provincia más antigua, teatralmente hablando, de todo el país, eso para nosotros es un orgullo muy grande, y creo que tratamos permanentemente todos los hacedores de estar a la altura de semejante prestigio, digamos, eso para mí también es un sinónimo de orgullo, y obviamente habla a las claras de que hemos tenido una actividad ininterrumpida en tantos y tantos años, estamos hablando de ciclos, entonces bueno, toda vez que me toca hablar de Santa Fe me pongo orgulloso, y quizás me pongo un poco soberbio, pero realmente estoy orgulloso de trabajar y de ser de mi provincia, y creo que por supuesto, como en todos los lugares, es infinito lo que hay por hacer, pero tratamos siempre de estar a la altura, como te decía, de una tradición tan enorme. Por supuesto, yo no creo que sea soberbia, quiero dar mi opinión, que a la postre no cuenta, es una opinión más, pero sin embargo, yo desde aquí siempre tuve una imagen, pero que vos la describiste, por supuesto, primero porque sos protagonista, y segundo por tu pasión, la describiste por supuesto mucho mejor que yo. Cuando uno imagina desde acá, desde Buenos Aires, Santa Fe en conjunto, yo personalmente imagino un acento musical en Rosario, quien puede negar toda esa corriente musical de Rosario, y siempre tuve para mí que por el contrario o no por el contrario, sino que Santa Fe, ciudad y capital estaba puesto el acento precisamente en el teatro. y fíjate vos cómo lo describís y me ayudás a mí, digamos, a conformar o en tal caso a ratificar esta primera idea que yo tenía. Así lo he sentido siempre y por eso también ahora lo confieso y te hago cargo de esto, te perseguí tanto porque era precisamente quería tener esta visión tan acabada que has dado vos del teatro santafesino. Ahora voy a vos individualmente y te voy a hacer una pregunta si querés caprichosa. Si vos debieras elegir hoy, yo te propongo, tengo todas las ofertas para vos, te propongo hacer teatro, te propongo hacer televisión, te propongo hacer cine, ¿cuál elegí? Tenés todo para, yo tengo la varita mágica, elegí vos. No tengo dudas, no tengo dudas de que elijo el teatro. Elijo el teatro en escenario, en espacio, en el convivio como se dice, digamos, en la convivencia de cuerpos, en el encuentro, que ahora, bueno, lamentablemente estamos como muy alejados de eso por esta cuestión de la pandemia, pero sí, elijo sin dudas el teatro. Sí me tocara elegir, porque tu consulta es caprichosa, pero también, digamos, es un poco inteligente en el sentido de ponerme en tensión sobre qué elegiría cuando todas estas cosas me gustan mucho, pero si realmente tengo que poner en la balanza, sí, el teatro, si esa es la opción, una sola de ellas, el teatro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El teatro para mí ha sido una posibilidad de salvarme y de salvar muchas cosas. Esta fantástica aventura que es el teatro, la posibilidad de tomar otros cuerpos, otras formas, otras miradas sobre el mundo, la posibilidad de levantarte siendo un rey y acostarte siendo un mendigo, para mí no la tiene ningún otro mortal que no sea actor. Entonces, indudablemente elijo eso porque es la posibilidad de que dentro de mí de mi vida pueda vivir muchas otras vidas mientras el teatro me lo permita. Perfecto. Bien, si alguna duda le quedaba alguno que no es mi caso de tu fervor por el teatro y el por qué cómo llegas a ser director de la escuela de teatro, bueno, esto lo digo también desde mí, qué fortuna tienen tus alumnos, los alumnos de esa escuela de tener un alguien como vos y no me corrijan, no te atrevas, de verdad, con una pasión tan grande y yo siempre recalo o en tal caso pongo acento en que hay una palabra que en tu discurso a través de esta pequeña charla que tuvimos apareció más de una vez que es el hacedor, yo me inclino ante el hacedor, verdad, porque en tal caso para aquellos que creemos en Dios somos consecuencia de ello, no, si aquel desde el supremo imaginó hacernos nosotros humildemente cada uno desde su lugar es continuar aquella obra magnífica. Por ahora vamos a interrumpir este diálogo, digo por ahora porque yo pretendo sostenerlo en el tiempo, soy tan ambicioso que pretendo que no pasen tantos otros años para que volvamos a encontrarnos, aunque sea de este modo por ahora por esta maldita pandemia, pero sí también tengo la expectativa que superado este momento trágico yo pueda ir a Santa Fe o vos puedas venir a Buenos Aires y nos podamos abrazar porque yo te aprendí a apreciarte pero sobre todo a respetarte y admirarte, por lo tanto quiero decirte nuevamente muchas gracias por aceptar esta charla, te mando un abrazo que por ahora es vital hasta el próximo verdadero. Por supuesto, esperemos que el próximo sí sea verdadero, pero si no lo es, por supuesto que contás conmigo cuando lo necesites y cuando quieras, ha sido un placer sobre todo porque es digamos muy satisfactorio, es muy muy enorme el placer que uno siente de encontrarse con alguien que es un muy buen interlocutor digamos saberse entendido saberse contenido por la persona con la que uno habla a pesar de la distancia y a pesar de no tener la posibilidad de percibir su energía ni su contacto físico si esta posibilidad de encontrarnos desde la palabra y que esta palabra sea también acogida por la otra persona hace que no se dé una cosa que no siempre es posible y es poder entregarse a un interlocutor válido vos y tu público seguramente lo son entonces bueno para mí es y será un placer comunicarme las veces que vos quieras y que este medio nos lo permita bueno te voy a responder con una frase esto es de serie televisiva cuando detienen a alguien has visto que le dicen todo lo que diga puede ser usado en su contra pues vos también lo que has dicho va a ser usado en tu contra bueno pero lo que lo que es en mi contra indudablemente va a ser a favor de otros que estés muy bien gracias Sergio hasta cada momento igualmente un placer un placer charlar con vos Nolo querido gracias 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 a vos gracias AGE Sociedad de Bolsa con la cultura La Juana Restaurante Restaurante Gourmet Autoservice Perón 302 Buenos Aires Si sos artista Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com te esperamos bien y ahora llegó el momento del espejo del alma que es decir el universo de la plástica y por supuesto como me gusta decir para concurrir a ese universo tenemos que llamar al portador de la llave al dueño del espacio que no es otro que mi compañero Andrés Betarmaggio Artes Plásticas El Espejo del Alma con Andrés Betarmaggio Hola Andrés ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me alegra mucho volver a estar en una columna en tu programa así que vamos a ver cómo desarrollamos hoy otro tema como el otro día compartiendo imágenes ¿Qué te has venido hoy amigo mío? Mira uno de los desarrollos que tiene la plástica muchas veces es que bueno todo la referencia nuestra de nuestro lenguaje en principio aclarar esto que muchas veces lo ven como un trabajo técnico el del artista plástico cuando es un desarrollo de un lenguaje y un lenguaje netamente visual donde se pueden incorporar los elementos táctiles o el espacio desde la escultura o desde la escenografía pero generalmente el concepto de la pintura está más trabajado con un concepto de bidimensión o sea el trabajo de dos dimensiones la relación del alto por el ancho sobre una superficie y eso nosotros tenemos que aplicar todos los conocimientos de representación para poder lograr un punto clave que es la representación del espacio entonces dentro de nuestro lenguaje dentro de la plástica específicamente tenemos que tratar de expresarnos con justamente la representación de espacios o de objetos en el espacio por lo tanto una de las claves dentro de nuestro lenguaje es ver cómo un artista o una persona puede representar el espacio y hay muchas formas de representar el espacio porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos dicen perspectiva entendemos como que es el concepto de un punto de fuga de una relación tridimensional sobre una bidimensión o sea yo en una hoja puedo simbolizar puedo representar un espacio con un horizonte un punto de referencia y sobre eso marco diagonales como nos enseñaban a hacer un paisaje en la escuela primaria y nos quedó la referencia de representar espacios con lo que nosotros entendemos como perspectiva ahora hay varias perspectivas y lo que me quería desarrollar hoy aunque sean cosas obvias pero muchas veces las cosas obvias quedan dadas por sí como sobreentendidas y muchas veces no se entiende por qué determinados artistas o en determinadas épocas se desarrollaron distintos tipos de representación del espacio así que mínimamente voy a hablar hoy y voy a mostrar algunas imágenes con el concepto de lo que nosotros teníamos como referencia de la perspectiva clásica al renacimiento específicamente y por ahí si teníamos que ir a ver imágenes del gótico muchas veces estábamos considerando como que era una referencia mal dibujada o que no tenían un conocimiento como el renacentista que había superado todas las marcas en relación a la representación del espacio pero cada representación del espacio tiene un sentido simbólico así que yo voy a ver si podemos empezar a hacer un trabajito de imagen comparada muy simple bueno ahora estamos viendo una referencia de lo que nosotros entendemos como una buena pintura un buen dibujo porque la mayoría de todos nosotros considera que el renacimiento fue el punto máximo de lo que es la expresión de la pintura y como yo les decía con anterioridad la referencia por supuesto no vamos a dejar de lado la magnitud que tiene esta obra de la última escena de Leonardo da Vinci pero como que nosotros consideramos que la representación del espacio es este concepto cuando hablamos de perspectiva o de representación de espacio tomamos esta consideración que es un concepto que nosotros traemos de Europa como una referencia de la representación de espacio acá lo tenemos en la escuela de Atenas a Rafael a lo que es este trabajo de Rafael con una presencia de un espacio y una caja extraordinaria en la representación pero si yo te pongo esta imagen paralelamente que es justamente una imagen gótica de Cataluña me dirías bueno Andrés entre Rafael y acá hay un salto muy grande como que los catalanes primitivos no dibujaban también como los renacentistas ahora el concepto o menos si te muestro una pintura rupestre como concepto de que no sabían representar el espacio ahora es acá en esta imagen podemos citar a lo que es la pintura nativa australiana que es justamente un concepto de una representación cósmica o sea tienen la referencia de un espacio cósmico que puede estar simbolizado en la roca en la pintura como lo que nosotros podemos ver acá como pintura rupestre yo siempre cito a Cerro Colorado pero el país está totalmente pintado ahora volviendo a lo que yo les ponía como contraposición de lo que es una perspectiva con puntos de fuga lo que nosotros denominamos simplemente como caja o la representación arquitectónica acá nosotros tenemos una representación que es específicamente de jerárquica o sea yo genero un espacio con relación específicamente a lo que yo puedo comparar y esta imagen central de la representación divina nunca puede ser justamente porque es una perspectiva jerárquica nunca puede ser similar a la de los apóstoles o sea la referencia de un apóstol siempre va a dar por tamaño simbólico una referencia menor entonces la referencia de Cristo siempre no puede ser nunca superada y por lo tanto esa relación simbólica me genera una profundidad de espacio entre una imagen reducida menor todo lo que sea chica retrocede todo lo que sea agranda avanza entonces con un concepto tan simple como este ves los catalanes no solo empezaron a generar una relación de espacio sino además simbolizaban que nada podía ser igual a Cristo o a Jesús o en el sentido simbólico que se le dé en el sector divino para qué lo íbamos a simbolizar si justamente lo vivíamos no tenía sentido de simbolizar un plano de la realidad cotidiana en cambio si el plano divino tenía que ser simbolizado porque era aquello que estaba más allá ¿entendés? entonces fíjate que si yo tengo que empezar a simbolizar fíjate la referencia del niño dios con la virgen en relación a los ángeles y la referencia desde el punto de vista de que es una imagen mucho más simple es bidimensional por eso nosotros hablamos de que trabajan casi por planos ya no trabaja la imagen por referencia de una composición espacial atmosférica sino los colores son plenos y planos es como el dibujo toma más fuerza y casi podríamos decir que son como historietas o sea trabajan la imagen más que nada con un principio simbólico y literal que ser específicamente realistas de una representación de espacio clásico permíteme que diga llegado a este punto algo me parece que este discurso este es el discurso de este momento estos símbolos como vos lo propones se compadece con aquel comentario inicial tuyo cuando hablaba que la plástica si bien es cierto está expresada en imagen también está dando un mensaje concreto que en este caso es esto que vos propones simbolizado pero es la rotundez si se me permite el término del mensaje ¿no es cierto? bueno en ese sentido es muy interesante porque por ahí la simplicidad de la imagen nos habitúa a tener una lectura mucho más directa que por ahí el desarrollo del concepto fotográfico yo acá traigo algo contemporáneo de un artista argentino Cevane relacionado directamente con la república gallega fue hijo de inmigrantes y se consideraba tanto un gallego más él fue presidente de la república gallega en la argentina Cevane está considerado como uno de los artistas importantes de Buenos Aires él decoró todo lo que es el teatro San Martín pero acá yo ve muestro imágenes ves que tienen un concepto hay una relación totalmente plana bidimensional pero genera una profundidad justamente por esto que estamos hablando de perspectiva jerárquica y casi con una simpleza primitiva o sea ves que él como como referente de la pintura contemporánea argentina retoma conceptos de lo que sería lo que yo estaba hablando ves de tiene mucho más similitud con esta pintura que son primitivos catalanes que con lo que consideraríamos una imagen clásica ¿no? claro entonces si yo comparo esto allá en Ciudadela o en los pagos tuyos dirían ese no sabe dibujar pero la consideración ves que va la obra a un concepto plástico y con con una referencia más simbólica no perfecto yo acá tengo te voy a oye te voy a proponer una pausa escuchamos música y volvemos a la charla a la charla Gracias por ver el video. 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 Esto es lo que me interesa que vos me desarrolles, o en tal caso que me ayudes a ver. Vos mismo, tomando tu discurso, hablaste de la simpleza del dibujo. Sin embargo, el mensaje estaba presente, y lo que es más, esa idea que vos querías lograr transmitir de la perspectiva, estaba lograda a pleno. Bueno, esas son las posibilidades que nos da el lenguaje de la plástica, y en relación a eso, bueno, nosotros dimos lugar a lo que fue después el concepto de la composición y la relación del lenguaje en todas las artes visuales, sea el cine, sea la fotografía. Entonces, es muy importante, por lo menos, ver estos conceptos tan simples que estamos hablando, de una representación de lo que nosotros entendemos como la representación más digna, que sería la clásica, como alguien tiene la habilidad para poder dibujar lo que ve, pero el lenguaje plástico no solamente es esto que yo puedo representar como la perspectiva de caja, sino puede surgir esto que estábamos hablando, que ya un niño, cuando, en sus primeros pasos, cuando empieza a representar simbólicamente lo que percibe, empieza a trabajar con jerarquías. Viste que es muy fácil, o mejor dicho, es muy evidente. Sí, el niño, el padre y la madre. Exacto. Entonces, bien, yo iba a ese punto, donde por ahí la relación que él tiene con la madre, no nos pongamos ahora en referencia simbólica, pero nos deja marcados que generalmente la madre tiene un tamaño mayor y el padre queda chiquito a un costado, casi del tamaño de él. Bueno, ves que ahí habría una representación simbólica, jerárquica, del mundo de esa criatura. Entonces, ahí lo que empieza a valer no es tanto si dibuja bien el parecido de la madre, sino en sentido simbólico específicamente de lo que esa criatura está sintiendo. Y en ese mismo referencia desde el punto de vista simbólico, todo el arte contemporáneo va a empezar a rever ese campo que está más ligado al inconsciente que a la vista. Y en función de eso, ves, casi todas las culturas nativas o primevas o originarias han trabajado más ese concepto, pero también con un punto más, que por eso hablamos de una perspectiva cósmica, porque ellos entienden que hay un mundo espiritual y pueden viajar a él y pueden representar lo que ven en ese espacio. Entonces, vamos a tomar algunos elementos para que veamos cómo distintas culturas primitivas, o mismas americanas, pueden representar también el espacio desde otro lugar. Así que yo ahora voy a entrar y a mostrarles algunas imágenes de eso. Bueno, ahí estamos viendo una referencia, que vos me dirías, Andrés, no hay nada. O, ¿qué me querés decir? Bueno, son representaciones específicamente de un mundo abstracto, lo que hablamos nosotros siempre de la abstracción, siguiendo la visión de lo que es la pintura del origen y de las culturas americanas, que ellos conciben el plano abstracto como aquel plano espiritual, justamente que yo percibo que sé que existe, pero no sé exactamente qué es. Entonces, estas son pinturas, ves, australianas, de pintores nativos, representando esa visión cósmica. Y acá tenés a un referente de la pintura contemporánea, americana, Rothko, que ves que trabaja desde el color con una abstracción, que podríamos decir casi primitiva, o muy simple, pero ves que los tamaños y las referencias de la estructura del color me genera distintos espacios y distintas dimensiones. Bueno, si yo te muestro esto, vos me vas a decir, Andrés, ¿qué me querés decir? No hay nada, no veo nada. Justamente la referencia del espacio cósmico está muy ligado a todo lo que tiene que ver con el espacio específicamente primitivo o la dimensión que ellos quieren ingresar a representar ese espacio donde se conectan con los espíritus. Kandinsky, esta es una obra de Kandinsky que marca el comienzo del arte abstracto. Y con relación a eso tiene mucho más que ver con ese mundo primitivo. Ves acá, yo tengo unas imágenes que son las que tenemos a la izquierda, que son imágenes estilizadas, con referencias de figuras casi, con referencias antropomórficas, o sea, humanas, muy estilizadas, con distintos tipos de grafismos. Bueno, yo estoy marcando todo lo que tiene que ver con el arte primitivo australiano, que lo tenemos a la izquierda, específicamente con imágenes totalmente estilizadas, de figuras humanas estilizadas o espíritus de referentes humanos. Y a la derecha tenemos imágenes del arte contemporáneo, o sea, hablamos de arte contemporáneo, esto es una obra de Klein, de los años 40, y fíjate que seguramente tuvo que haber visto algo de lo que era el arte australiano, porque las imágenes son muy similares. Lo mismo vemos con imágenes por debajo de Wilfredo Lang, que tienen mucha similitud con la referencia del arte primitivo australiano. Acá yo tengo una imagen de lo que es referencia de la pintura primitiva australiana, con referencias más jerárquicas y abstractas, y un retratito muy lindo, hermoso de Klee, de pintura contemporánea, que estaría más en relación a este tipo de pintura. Entonces, es que ahí también podemos tener una referencia de un espacio que está más ligado a lo jerárquico o específicamente a lo cósmico que a la representación de caja. Y en función de eso, yo puedo empezar a tomar relaciones para darme cuenta como si fuera un niño, en este caso también es una obra de Klee, ves que el espacio está totalmente rebatido, con símbolos sueltos como si fueran pinturas rupestres, pero con una gracia y una pureza casi de un chico. Entonces, el valor que empieza a tener esta obra abstracta de Paul Klee es específicamente demostrarnos ese pasaje o ese puente a la dimensión de estos artistas de la antigüedad. Yo acá, son de menor dimensión, veíamos pinturas que están relacionadas con la comogonía de los huicholes, es una cultura mexicana. Pequeño, es pequeño. Pequeño, ahora, ahora. Y vemos a Dufet, que es otro artista contemporáneo francés, que ves que toma relaciones casi de una perspectiva rebatida, totalmente jerárquica, que está mucho más ligada a la dimensión de lo que podría describir un primitivo o un niño, y él empieza a trabajar con justamente lo que después fue considerado como el arte bruto. Pero si yo estoy hablando de lo que es la representación del espacio, tendríamos que hablar de una representación de un espacio jerárquico, un espacio abierto que estaría entre lo jerárquico y lo cósmico. Y bueno, yo creo que, en ese sentido, entonces, yo creo que con este pasaje podemos ver cómo hacemos una interpretación específicamente en el tiempo y cómo el arte contemporáneo toma elementos de una revisión de lo que fue el lenguaje, específicamente, y de cómo las distintas culturas se fueron expresando con el lenguaje plástico y cómo eso fue también, no solamente cambiando el sentido simbólico, sino también el sentido, específicamente, de la representación del espacio. Por eso hoy quería darles una pequeña, son cosas obvias que en plástica seguramente el que está lo sabe, pero bueno, aquellos que muchas veces se replantean por qué los artistas plásticos van de una representación a otra o no se concibe claramente por qué algo está bien cuando está mal dibujado o en relación a lo que nosotros consideramos bien dibujado porque lo asociamos a lo clásico, ahí nos estamos empezando a dar cuenta por qué las distintas representaciones de espacio tienen mucho más que ver con un sentido simbólico o un trabajo más introspectivo y ya que estamos en la columna del espejo del alma, podríamos decir en ese sentido que muchas veces cuando entramos en esas dimensiones estaríamos justamente en un lenguaje por ahí más cercano al alma. Claro, quiero ratificar lo que vos dijiste muy bien parecería que son caminos transitados pero nosotros nunca debemos olvidar que nuestra ambición es llegar a todos y entonces entre esos todos que también me incluyo ¿verdad? hay como decir hay mensajes que vos das por sobreentendidos y que el grueso de la gente no conocemos por lo tanto no está de más esta revisión de aquello que parece ya establecido y ya aprendido y soy hay algo que es constante en mí decir a veces estoy en una charla y a vos te consta cuando estamos en el canal y de pronto alguien da un pensamiento y a mí me gusta decir perdón no lo interpreté volvélo a decir porque eso de dar por sobreentendido lo que no entiendo es quedarme con mi ignorancia ¿no es cierto? es que generalmente las cosas obvias las que damos por sabidas son justamente las que nos generan baches o interpretaciones falsas cuando damos por sabido ya algo y son cosas muy simples que muchas veces hasta lo vemos en el campo de la plástica que bueno no sabe dibujar o sabe dibujar o se dedica a eso porque no sabe hacer otra cosa que hablamos muchas veces desde el prejuicio artistas que han sido referentes a nivel internacional no casualmente adoptan y más cuando han trascendido su lugar de origen ¿no? un matiz que muchas veces no se toma en cuenta la revolución que ha generado por justamente en principio como un fob o sea como aquellos que le llamaban fiera fíjate vos la determinación que le pusieron cuando estos muchachos empezaron a trabajar con un color puro y a trabajar más los estados de ánimo y las referencias simbólicas del color que la representación visual y muchas veces no es entendido claramente por qué un artista con la estructura atrás de peso tanto en los medios como la referencia de la crítica y muchas veces la gente queda afuera porque no entiende desde dónde es la importancia de ese artista entonces en ese sentido siempre a mí me interesa por lo menos mínimamente con esto que hablamos hoy de lo que es la representación del espacio toda aquella representación del espacio podemos denominarla perspectiva y dentro de ese concepto muy simple con tres variables que como vieron podemos abarcar un espacio un horizonte muy amplio la referencia de lo que sería la perspectiva de caja que es la considerada como la clásica la perspectiva jerárquica que era esto que hablábamos con relación directa a lo que veíamos como el medioevo o específicamente lo que estuvimos viendo como pintura primitiva catalana y la cósmica que está asociada y yo siempre la tomo como relación específicamente más ligada a la pintura rupestre o a las pinturas que están más ligadas al campo de lo espiritual así que bueno en ese sentido pudimos ver y tomar ese tema y seguramente después podremos hablar con el mismo concepto como el otro día hablabas con la filósofa de cómo puede ser un campo interdisciplinario entre las distintas áreas bueno el programa yo creo que es clave en ese sentido porque apunta a eso cada columna está totalmente ligada a la otra en forma interdisciplinaria y específicamente me interesaría ya que hoy hablamos del espacio por ahí incorporar otro elemento que cuando ingresa al concepto de plástica nosotros hablamos de la cuarta dimensión que desarrolló el cubismo que sería el tiempo así que bueno cómo se podría ver en las distintas épocas el tiempo no debemos eso Andrés por hoy muchas gracias hasta la próxima bueno un gustazo como siempre Nolo y un abrazo fuerte acá a la distancia hasta luego chau Rodríguez Peña Gallery objetos de arte moblaje y antigüedades compramos antigüedades con absoluta reserva Rodríguez Peña Gallery Buenos Aires Plus Ultra un remanso en el corazón de la city Plus Ultra confitería restó bar Reconquista y la valle Buenos Aires y entran a correr a los artistas los artistas de variedad tenemos convenios colectivos hagámoslo respetar vení involucrate nuestros derechos dependen de vos venite Ezequiel Martínez Conducción Unión Argentina de artistas de variedades Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com te esperamos bien y aquí estamos de vuelta y ahora vamos a ir al encuentro de una cantante popular se me ocurre decirlo de este modo ella aborda la canción argentina en realidad su acento está puesto en el tango desde hace muchos años Mirta Godoy que de ella estoy hablando concurre a todos los escenarios de Buenos Aires de todo el país en fin y la particularidad esto es una firma mía usted que seguramente la conoce tanto más que yo tendrá su propia opinión Mirta Godoy es una síntesis perfecta de la interpretación comprometida por momentos le diría hasta casi dramática y después la simpatía absoluta y por cierto su desenvoltura en el escenario su su desenfado si se me permite decir así en el escenario que conquista voluntades este es el estilo que yo tengo para mí de Mirta Godoy usted sabe que yo siempre digo cada uno tiene una construcción de un artista que tal vez la mía no sea igual a la de otro pero bueno yo la quiero bien y la admiro a Mirta Godoy por estas características que he mencionado pero mejor que no lo se calle y le dé la bienvenida a Mirta Godoy hola Mirta cómo estás hermosa hola Nolo cómo estás bueno todo lo que dijiste la verdad me pone no sé no entro en la remera ah bueno 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 pero quizá usted es lo que yo pienso acostumbro a decir lo que pienso Mirta bueno creo que en algunas cosas coincido como en el tema de la interpretación y de lo que siento ¿no? yo me gusta cantar los temas que me hacen vibrar a mí que me dicen algo a mí que me hacen sentir algo si no no lo puedo cantar en general la gente digamos sabe el público sabe que yo no pregunto nunca a mí quieren que cante yo siempre digo vengo a entregar lo que yo siento a algunos les gustará más a otros menos pero en eso hay un piropo que me dijeron y creo que es el mejor piropo que me dijeron en mi vida y me lo dijo una mujer una excelente psicoanalista y me dijo sos auténtica y creo que así me siento me siento auténtica con mis cosas negativas mis cosas positivas pero me siento así así es así se percibe suelo decir que cuando uno dice la verdad siempre te sale bien cuando vos querés rebuscarla ahí es donde te trabas ¿verdad? bueno ahora para ahora para aquellos que todavía no conocen no te conocen a ver de dónde por empezar ¿dónde naciste Mirta? mirá yo soy bonaerense yo nací en Quilmes y me crié en Quilmes pero esto de amar el folclore también es porque por mis venas corre sangre santiagueña por parte de mi mamá y sangre santafecina por parte de mi papá entonces tengo una mezcla de 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 sangre provinciana y y folclorista pero bueno yo abracé el tambo muy bien muy bien ¿por qué se te dio por cantar? parece antipática esta pregunta pero es para que nos conozcamos mejor que te conozcan mejor yo yo tengo la dicha de conocerse pero para aquellos que todavía no te conocen mirá yo canté siempre de la escuela luego después el coro de la iglesia siempre canté pero cuando yo tenía 16 años unos amigos de mi padrino y de mi papá este le pidieron permiso a mi papá para llevarme a cantar folclore porque ellos decían no con esa voz que tiene tiene que ir a cantar bueno mi papá lo sacó volando yo soy única mujer entre tres hermanos varones y mi papá con la nena con la nena no se metan no era la nena tiene que estudiar entonces ese mundo de locas no decía mi papá de hecho nunca me dejó trabajar había abierto cerca de mi casa en Quilmes una fábrica nueva y todas mis amigas iban a trabajar y yo fui y me anoté no no sé mi papá me sacó volando entonces usted tiene que estudiarme dijo punto y bueno así pasé estudié me recibí soy licenciada en psicopedagogía pero pero siempre estuvo ahí adentro el tema de cantar hasta que siendo coordinadora en una escuela una maestra yo siempre cantaba en los actos en los filmes que hacíamos con los alumnos y una maestra me anotó en un concurso de Lomero Manzi ahí en San Juan y Buedo que amigo me dijo yo te anoté pero bueno eran los martes a las 5 de la tarde con ¿cómo se llamaba? ay Alberto Martín sí esperá no sí ya sé quién decís el que tuvo el programa de radio tantísimos años no es Osvaldo Martín Osvaldo 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 sí Osvaldo me anotó y yo iba a escondidas porque bueno en ese momento yo estaba casada y bueno no gustaba mucho mi casa que yo lo hiciera bueno yo a escondidas me fui claro yo pensando bueno en la primera de cambio estoy afuera y pasaba un martes pasaba otro martes llegó un punto donde yo no ya dije no sigo más porque había que cantar un tango uno podía repetir y el otro tenía que ser nueve yo más de cuatro tangos no sabía entonces digo bueno yo abandono le aviso y me agarra Carlos Juárez que era uno de los guitarristas y Soria extraordinario eso y total y y me dice ¿cómo que usted no va a seguir? y le digo no yo no sé más tango y le digo de cara dura me vine a a meter porque le expliqué que una amiga me había anotado no 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 usted no se va me dice tome y me da la tarjeta de Russo un pianista que hace repertorio y entonces me fui allá aprendí a un tango por martes repetía la anterior y me aprendí un tango y llegué a la final esto fue como 6-7 martes llegué a la final la verdad fue emocionante porque hubo un empate con otra chica y una chica muy jovencita muy bonita este y yo ya no lo puedo creer bueno dan el empate y y el público se pone de pie lleno lo mero manzi se pone de pie y empieza a gritar que yo había ganado era la ganadora y bueno me dieron me dieron por ganado bueno el premio era cantar el romero manzi y ahí empezó mi amor mi sueño diría yo de de cantar profesionalmente entonces empecé a andar por las peñas las peñas micrófono abierto aire que había en el en la esquina de Carlos Calvo y Boedo el Osvaldo Pugliese que en ese momento hacía espectáculos claro y claro de hecho todo lo que me daba cuenta no lo era que cantaba y el público era una cosa que explotaba ¿no? y así fue como empecé el caminito hasta que un día dije yo quiero cantar profesionalmente pero si lo voy a hacer lo voy a hacer bien y empecé mi primer job fue un 30 de enero locura total porque no hay nadie en Buenos Aires en afiche en afiche ¿te acordás de afiche? Sí como no en charcas y no me acuerdo cuál era la otra Sí Marcelo Marcelo de Alvear eso sí Marcelo de Alvear y Uriburu y Uriburu ¿no? Claro y bueno contraté cuatro músicos piano, bandoneón, guitarra y contrabajo y me lancé y se me dijo bueno habrán ido como 40 personas yo las chochas yo pensé que iban a ir mi familia y bueno ahí gracias a Dios no paré más no paré seguí estudiando bueno cosas que me pasaron en lo personal cambié mi vida personal porque yo quería como la vida misma como la vida misma ¿no? como la vida misma sí porque a ver yo ya había criado mis hijos que era mi responsabilidad junto con su papá junto con su papá y les dimos estudios son profesionales entonces ¿qué otra cosa? ¿por qué podía postergar algo que a mí me bullía adentro? y bueno tomé la decisión a algunos no le gustó a otros sí pero tomé la decisión y seguí adelante y así empecé a llevar pero no solamente el tango porque mi espectáculo se llama tango con gotitas de floresta ¿por qué? por una cuestión también estratégica porque al que no le gusta el tango de repente viene a ver folclore pero escucha el tango y se enamora del tango entonces así fui de alguna manera ganando mis adeptos mis fans porque algunos decían los jóvenes sobre todo a mí no me gusta el tango y yo le decía bueno pero lo que usted hace me gusta es tango simplemente que muchas veces yo le pongo una pizca de humor a mis tangos ¿no? y bueno así fui creciendo de a poquito bueno aquí estoy bien así te he visto en una esquina a ver no sé qué barrio sería la paternal Beiró ¿era? que estaba con Gauna que estaba con Gauna a ver no no es en una esquina en una esquina ¿cómo se llama? el bodegón de Olivera y la verdad que no me acuerdo espera espera Mirta espera que se cerró ahí está ahí está bueno no importa y sabés me estaba acordando de lo de Osvaldo Martín era una cita con el tango el programa ¿te acuerdas? sí sí bueno pero yo no conocía nada de ese mundo ah entiendo bueno ahora te voy a pedir que paremos un momento de charlar y te quiero escuchar cantar para que te escuchen bueno cómo no me tengo que acercar para a la orquesta acercate a la orquesta dale dale ahí está bueno esto es en vivo así que ahí vamos además yo al público le digo siempre que estamos atravesando un momento muy particular con esta tormenta y entonces lo importante es no interrumpir el diálogo claro 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 bueno mirá como te decía que hay tangos que que te dicen mucho cuando vos por ahí estás pasando una etapa difícil de tu vida y sobre todo en el amor ¿no? por supuesto a mí me gustan mucho los tangos que cuentan historias de amor y desamor como este por ejemplo espero que a ver que salga bien y no puedo olvidarte pueden escucharlo con un traguito yo no sé ni a quién odiar en mi tormento si a la vida si al amor o a mi destino si morirme o seguir por mi camino camino de amargura camino sin tu amor yo no quiero yo no quiero la caricia de otras manos yo no quiero de otros labios la dulzura que me importa de otro con la ternura si en tus ojos si en tus ojos si en tus manos se quedó mi corazón desesperada desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer con tu recuerdo que duele tanto ahogada en llanto y en padecer desesperada por vos me muero porque te quiero hoy más que ayer es terrible lo que has hecho con mi vida si hasta ahora no he podido consolarme muchas veces no he querido ni acordarme y cuando más lo intento más quiero recordar desesperada sin tu querer y atormentada por el ayer con tu recuerdo que duele tanto ahogada en llanto y en padecer desesperada por vos me muero porque te quiero hoy más que ayer desesperada desesperada por vos me muero porque te quiero hoy más que ayer y en padecer ¡Bravo! Bueno después de escucharte estamos de vuelta y si alguna duda quedaba con esa presentación de documento que ha hecho usted recién cantando ese tema maravilloso yo no sé si te he dicho alguna vez entre mis ídolos cantantes estuvo está y estará seguramente el flaco Morán y el flaco Morán tenía una gran creación de este tema maravilloso bueno ahora contame ya sabemos que empezaste en el concurso de Homero Manzi el gallego Eulogio Pérez Ogando gran amigo gran amigo Gaby Gaby amoroso amoroso todos ellos bueno contame después La Noche Porteña muchos lugares grabaste Mirta que me acuerdo que hace muchos años una vez me acercaste un disco a Radio Espléndice cuando yo estaba en Radio Espléndice ¿verdad? Así es Mirá aquí está Historias de amor en tangos Ah muy bien ¿Ustedes? ¿Sí? Sí, sí Esperá levantalo un poquito Perfecto ahí está Maravilloso Historias de amor en tangos y no solamente grabé gracias gracias a la vida que me permitió no solo grabar temas que me gustan y que le gusta a la gente sino también un tema mío a mí me gusta también escribir y bueno ahora estoy esperando ya he registrado aproximadamente unos siete temas y estoy esperando completar para tener once o doce y poder volver a grabar pero ya con la mayoría de temas míos Ah mirá ese perfil no lo conocía tuyo Sí me gusta mucho yo siento que a veces escribo me levanto a la madrugada y me pongo a escribir yo siento que alguien me dicta lo que letra y música realmente bueno cuando fue que dice el vivo el domingo domingo hice un vivo por facebook y canté uno de mis temas bueno fue un horror la gente le encantó bueno qué sé yo en algún momento será posible grabar claro claro por supuesto por empezar que esta tormenta va a pasar como nos pasaron en la vida tantas otras tormentas de diferente modo y de diferente intensidad también esta hay que poner la voluntad de decir que es un escollo más en nuestro camino pero vamos a salir adelante yo lo creo simplemente más allá de obviamente la incertidumbre a veces económica yo creo a mí cuando me preguntan cómo estás yo digo mira el único problema es económico todo lo demás está divino gracias a Dios estoy de 10 qué más a veces se puede pedir pero como sé que en la vida también las cosas van pasando y bueno esto también va a pasar y vamos a volver a reunirnos y a cantar vos hablabas algo del Homero Manzi y yo te cuento que en el 2015 no 14 yo comencé a hacer espectáculos en el en el Homero Manzi los domingos un domingo al mes un domingo al mes invitada por Gabriel uno de los dueños y la verdad para mí la primera vez que lo hice te digo que me puse a llorar porque fue el lugar donde yo gané ese concurso y y volver y volver con mi propio espectáculo llevar cantantes de la talla de Abel Córdoba llevé a la a Roberto Ayala gran cantor y que bueno la verdad él me decía negra seguí no cambies nada seguí cantando como cantás que está fabuloso este bueno a Carlos Morel a Alberto Medina este bueno orquestas como la como se llama los herederos del compás la Juan de Arienzo o sea tuve el gusto de llevar a tanta gente y compartir o sea no no era solo para mí sino para que la gente disfrutara otros artistas así que eso ojalá lo pueda volver a retomar el año que viene y después otra experiencia que mucha gente no sabe es mi vivencia en Colombia yo me fui sola con el pasaje de ida y vuelta por un mes y 200 dólares en el bolsillo no tenía más nada llegué allá me recibió una señora que me había visto en los 36 billares donde yo cantaba yo ni sabía ella era una abogada pero no teníamos amistad sino que ella me dijo mi casa está a tu orden cuando guste y sin decirle a mis hijos hasta último momento cuando ya estaba por ir al aeropuerto le conté a mis hijos porque no quería que nadie me diga nada de no no puede ser como vas a ir allá que la guerrilla que como decir sin plata sola me fui igual y llegué allá y te cuento divina esta mujer luz Helena a la primera noche que llegué llegué a las 7 y media allá es noche ya y me dice mira de bienvenida vamos a tomar una cervecita acá unas 3-4 cuadras en casa en el centro de Medellín y vamos a al Homero Manzi ¿cómo el Homero Manzi? si dicen vamos al Homero Manzi o sea que mi debut en Colombia también fue en el Homero Manzi de Medellín es obviamente no sé te puedo decir que el 10% hablando estructuralmente el 10% del edificio de aquí llegué el señor era el presidente de la de la casa de la asociación Gardeliana y ella le dice mirá aquí te traigo una cantante argentina vos no sabés cómo canta y él así en el mostrador dice todos los argentinos dicen que cantan bien ¿no? y había un poco de gente y yo la miré medio que entre que me cayó mal y entre que dije ah sí y me largué a cantar Malena te digo que salió corriendo perdón perdón era una broma no por favor qué sé yo así que mirá vos la coincidencia empezó en Medellín también en el Homero Manzi así que Homero Manzi ha sido un sino en tu vida digamos bueno Malena es el tango que me dio tantas satisfacciones porque yo llegué ahí me invitó eso era un jueves el sábado me invitaron a un show de tango donde un grupo de colombianos hacía el show y obviamente me invitan a cantar y canté Malena en eso estaba sentada en un lugar se viene una señora hacia mí apurada ¿no? cuando terminó porque me pedían otra y yo dije no porque yo vine a ver un show y este respetando a la gente que estaba cantando y haciendo su show entonces viene esta señora y se me acerca y me dice ¿dónde está usted señora? y le digo yo no sé en Buenos Aires y le digo no y me dice yo soy la directora del Festival Internacional del Tango de Medellín que se hace dentro de un mes y y digo mire si es así yo le escribí varias veces a ustedes pero bueno seguramente recibirán muchos mails y entonces ella me dice sí es verdad a veces se nos pasa mucha gente tome mi tarjeta el lunes me viene a ver fui el lunes entré a su oficina y salí contratada para el festival pero yo le decía pero mire que yo termina que me tengo que ir porque ya tenía pasaje y yo compré pasaje para barato o sea que no tenía cambio dicho y hecho me contrató y faltaba más o menos 20 días para el festival y me me pagaron el hotel el hotel Nutibara uno de los hoteles más tradicionales de Medellín me pagaron ahí me dieron un contrato o sea que en una semana yo estaba en uno de los mejores hoteles de Medellín contratada y haciendo entrevistas radio televisión diario todo para el festival magnífico tengo un gran amigo en este momento barato allá que va todos los años que es Jorge Guillermo vos lo debes conocer ahí no termina la historia yo me quedé un año me me escucharon cantar y la esposa del alcalde en ese momento me dice no no usted no se va le digo no pero yo tengo pasaje y me dice no importa llamó a la decana y le dijo le arregla todo porque ella tiene que estar en Feria de Flores Feria de Flores se hace un mes después en el mes de julio me contratan canto me llama la universidad de bellas artes en Medellín me contrata para dar un taller de interpretación de tango no historia pues yo soy muy mala con la historia este de un taller para aprender a interpretar el tango para el escenario porque decían que yo manejaba muy bien el escenario bueno así que ahí me quedé tres meses y después me lo renovaron por otros tres meses me vine a me vine a Buenos Aires en diciembre y en febrero me llama el dueño del patio del tango de Medellín que es como el viejo almacén acá y me contrata para llevarme como directora del patio del tango de Medellín tres años estuve ahí qué maravilla vos sabés que ahí arriba está viviendo en este momento Jorge Guillermo agarró la pandemia ahí y está viviendo ahí bueno Mirta ahora tenemos que suspender esta charla digo suspenderla porque no es cortarla volveremos a hablar porque te conozco bien porque sé de tu virtud y ahora más público humildemente también te conoce antes de despedirnos quiero pedirte un tema con eso nos vamos a despedir pero antes de eso quiero agradecerte el haber compartido esta charla hasta cada momento y después de la tormenta seguramente nos veremos no gracias a vos Nolo porque yo sé que como que tenés una muy buena audiencia que te siga hace muchos años y que si me hiciste la la entrevista es realmente porque te gusta porque vos haces difundir artistas que te gustan a vos y bueno te agradezco muchísimo los que quieran seguir sabiendo de mí Mirtha Godoy o Mirtha Godoy Tango en el Facebook estoy en YouTube y bueno que me acompañen listo te voy a hacer un tema te voy a hacer un tema yo tengo una parte en el show donde canto tangos en género femenino y te digo este tango la verdad es una maravilla ¿por qué? porque está escrito en el año 30 y sin embargo es como que si lo hubiera escrito una mujer y en esta época ¿por qué? porque hoy las mujeres somos profesionales trabajamos somos cabezas de familia bueno nos hemos hemos avanzado muchísimo en nuestros logros entonces ¿qué pedimos las mujeres? amor bueno chicas ya saben pedimos amor si tiene plata mejor tenés vento sos un gran señor pero a mí no me vas a engrupir con tus aires de mentiro amor perdés tiempo ya podés seguir desde el pique viejo te juné la intención de quererme comprar pero yo soy de buen pedigree atrás puerta anda a volvear viejito salud tenés que espiantar que mi juventud no es flor patojal la gloria que vos a mí me ofrecés guardala mejor para otra mujer mi pibe no es bacán de bastón pero a de saber tiene corazón yo soy para él muy bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor así es bueno pero los hombres también buscan amor vale la tarjeta de crédito va tarjeta de crédito importante yo no quiero farra ni champán ni vivir en un pequeño hotel y a la cuatro que vos me das yo prefiero un coche de alquiler un consejo sano te daré para ponerle el dialoguito fin que compres un peine y te saques del altillo y verdín viejito salud tenés que espiantar que mi juventud no es flor para tu ojal la gloria que vos a mí me ofrecés guardala mejor para otra mujer mi pibe no es bacán de bastón pero has de saber tiene corazón yo soy para él muy bien yo lo sé no hay gloria mayor que la del amor Nista muchas gracias te abrazo hasta pronto un beso gracias hasta pronto chao no hay gloria no hay gloria lrice no hay gloria lice 3891, primer piso, La Boca, Cava. AG, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablando de arteinfo arroba gmail punto com. Te esperamos. Los artistas de variedad tenemos convenios colectivos. Hagámoslo respetable. Vení, involucrate. Nuestros derechos dependen de vos. Venite. Ezequiel Martínez, Conducción. Unión Argentina de Artistas de Variedades. Bien, aquí estamos de vuelta. Y ahora, como le anticipaba en el inicio del programa, iremos al encuentro de Susana Boraño con su columna, que hoy, le confieso, entre usted y yo es un regocijo especial para ella y, a consecuencia de eso, también nosotros nos regocijamos, porque ella evocará al trencito de Versalles. Un, no quiero anticiparle mucho, porque mejor escucharla a ella, pero es un algo que quedó instalado en la memoria de todos los habitantes de Versalles y, por supuesto, también y de modo especial, en Susana Boraño. Hablando de Historia con Susana Boraño Hola. Hoy estoy para contarle algo que para mí es tan interesante e importante, que es el trencito de Versalles. Que quizás eso, para los que viven lejos, no sea tan interesante, pero para los que vivimos en el barrio fue un trencito que tuvo alma, vida, y la gente no se olvida. Ya por ahí quedan pocos vecinos para recordarlo, pero fue el alma del barrio. Y, bueno, hay que pensar, ya cumplimos el barrio más de 100 años, lo que era esto, eran todos campos, quintas, chacras, y, bueno, esa comprensión de lo que era antes poder poblar. Primero se fue poblando los barrios más cercanos, Flores, Floresta, y esto era una quinta de una estancia grande de Castro, de Fernández de Castro, que la compra en 1703, pero ni vino, porque al poco tiempo él fallece, después la venden, después la heredera, que es Mercedes Córdoba, y, bueno, después de ella donar parte de estas tierras, porque está tan cerquita de San Galletano, le dona a los padres de la iglesia de San Galletano. Y, bueno, ¿qué sucedió después? Resulta el tren, lo que fue el tren en nuestras vidas, ha sido, en nuestro país fue muy importante. Fue generador, fue poblador, y, bueno, por acá ya pasaba la línea troncal, que iba de Once hasta Moreno. Eso, bueno, fue el primer ferrocarril argentino, se inauguró en 1857, que llegó hasta Floresta, después llegó a Morón, bueno, hasta Moreno. Y, bueno, y gente con mucha, así, inteligencia, empezó a hacer trazados ferroviarios para que surjan así los barrios. Y es así que en 1910 ya se piensa en hacer un trazado de un trencito que eran de dos kilómetros y pico, que llegara a una estación que todavía no se sabía exactamente dónde era. Y, bueno, eso fue en enero de 1911, se decidió dónde se iba a instalar la estación, se empezó a instalar, que es una estación muy importante que tuvimos, ese ramal, ya digo, era muy cortito, era entre la empresa ferroviaria, las tierras del oeste, porque eso era una chacra que habían comprado, y, bueno, y con el ferrocarril oeste. Y, a su vez, hay que reconocer que todas estas zonas fueron importantes, primero por el ferrocarril troncal, que iba, como les conté, de Once a Moreno. Después, en 1904, trasladan los talleres ferroviarios que fueron muy importantes en la zona acá, que tocó en la zona de Liñer, que vinieron de Tolosa. Eran tan importantes, crecía tanto el ferrocarril, que decidieron, o sea, un convenio del ferrocarril oeste con la municipalidad de correr el arroyo mardonado. Mire lo importante que fue, miren ustedes, que cuando uno pasa por estas tierras ni bien entra de la capital, tiene como una panza el plano, es porque se corrieron el curso del arroyo para poder ampliar los talleres. Entonces, estaba todo en el mismo proyecto. Y bueno, se decide el lugar de la estación y se construye, eso se empezó en enero y en el primero de diciembre ya el trencito empezó a funcionar. Bueno, por supuesto, primero no traía casi nadie, pero empezaron los loteos. Y acá estaba influenciado por el trabajo de José Garrico, que era rematador, eran gente de familia muy distinguida. Y entonces, bueno, empiezan los loteos. Y los loteos en 1910, 11, no producen nada, porque se arman esas famosas carpas, se invita a la gente, se la trae con el tren para que vean que todo eso era un progreso, pero no pasa nada. En 1913, otro loteo, pero recién después del 1920. Ahora, ¿qué tenía la particularidad de este trencito? Que este trencito salía de Versalles y en 25 minutos se llegaba a la estación de 11. Era a vapor. Con mucha gente, uno les cuenta y dice, no, fue siempre eléctrico. No, lo que pasa es que ellos no llegaron a ver el tren a vapor. Yo tengo fotos con la máquina a vapor que cruzaba la zona de lo que es el Maldonado, que era una zona así también conflictiva por las inundaciones. Bueno, al final, en 1923, se inaugura todo el ramal eléctrico de 11 a Moreno. ¿Y para qué sirvió el trencito, el ramal? Para que los maquinistas se convirtieran en motorman. Otra línea, que fue la línea norte, tuvieron que construir un ramal de dos metros para que los maquinistas se practicaran. Bueno, ese trencito sirvió y así que el 30 de abril de 1923 se hizo la inauguración del tren eléctrico de todo el ferrocarril oeste. Las fiestas se hizo en los talleres de Villaluro, vino el presidente Marcelo Torcuarto de Alvear, eso salió en los diarios, se recuerda, y ahí se hizo eléctrico. Pero el trencito, ¿qué pasó? Perdió esa vinculación directa con el once. Entonces, la gente de acá, de Versalles, tenía que salir, transbordar en Villaluro y después tomar la línea troncal. Pero el tránsito fue todo para el barrio, porque era como el comedor de una casa donde todo el mundo se congregaba, todo el mundo se enteraba quién había nacido, quién había fallecido. El tren era lo importante del barrio, primero trayendo a los vecinos y después la comunicación que se producía en el trencito. Y tenía así, que en las horas de mucho tráfico tenía dos vagones y si no tenía uno. Y tenía 60, yo estuve mirando los horarios, tenía 60 servicios diarios de ida y de vuelta. Y ahí nadie tocaba nada, nos contaba, yo hice un documental que se llamó El trencito de Versalles, que su director fue Juan Carlos Domínguez, que tuvimos mucho éxito, lo hemos pasado, mucha gente lo vio, ese trencito, ese famoso documental que dura 52 minutos. Y un amigo que yo conozco, él contaba que la gente dejaba las galochas, ¿saben lo que es? Esos zapatos que se ponen para no mojarse, los dejaban en el tren. El tren iba y llevaba todo el día y cuando volvía se tomaba el trencito y ahí tenía las galochas para volverlas a poner. O sea que era muy comunitario, ahí se enteraba todo el mundo de todo, era muy comunicador. Y bueno, ese trencito fue, como les digo, trayendo a la gente, se fueron instalando y los loteos después empezaron a producir su efecto. Muchos dicen que los loteos eran para los ferroviarios. No, los loteos se hacían, las empresas venían a lotear, pero lo compraba el que podía pagar la cuota. Algunos eran ferroviarios y otros no, otra gente que tenía un sueldo que se podía pagar. Y entonces se iban haciendo la casa. También regalaban 15.000 ladrillos, como era lo común antes que eso pasaba en muchos lugares. Y acá también, José Guerrico, que fue entendente en el año 1931 hasta el 33, creo. Bueno, José Guerrico quería mucho Versalles y el nombre es por decisión de él, porque él se entera que estando en París, precisamente en el Palacio de Versalles que está bonito, que la gente, bueno, generalmente todos tenemos que ir a ver Versalles, a la estación Versalles de París, se enteró que se había comprado la Chacra, la Chacra La Paz, que estaba, la entrada a la calle Jonte, a la calle Jonte. Entonces dijo, bueno, le vamos a poner al barrio Versalles. Y ahí vino esa disputa, porque en ese momento era la palabra francesa, Versalles con I, bueno, ahora está castellanizado y le han sacado la I, pero los vecinos luchan para que tenga la I, pero bueno, con I o sin I, Versalles es el amor que le tenemos a todo este barrio. Bueno, y él también, como luchaba mucho por Versalles, después aparte él estaba en el Consejo Deliberante, él decide hacer construir unos chalecitos en el barrio así delimitados por Barragán, Lascano, Nogoyá, y que son muy lindos, de muy buena construcción que todavía está y eso le dio mucha categoría al barrio. Así que bueno, dejamos por un ratito y después voy a continuar contándole otras cositas del trencito de Versalles y del barrio, porque es casi lo mismo. yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía reclamado vivo o muerto por toda la policía mirando bien el retrato más algo favorecido llevo una barba crecida parezco un hombre jodido no crean lo que están viendo y vayan a preguntar en el barrio me conocen yo soy un tipo legal mi abuelo, mi padre y yo los tres fuimos ferroviarios pero pararon los tres porque eran deficitarios no se anduvieron con vueltas vengan todo desierto el mitre quedó vacío y el belgrano medio muerto que es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren primero se vuelve de loco después empieza a beber no se si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir la pinté de azul y blanco le saqué le saqué brillo al cromado cualquier ferrocarrilero estaría emocionado llevo diez días fugado le siguen a policía ellos rodean Hernando yo estoy en Jesús María cuando se acaben las vías tendrán que leer los diarios yo no pienso recular palabra de ferroviario palabra de ferroviario de ferroviario bueno y seguimos con este trencito que tanto se quiso yo acá traje el carnecito que era muy común todo el mundo tenía su carnecito y yo sé que la gente viendo esto le da mucha nostalgia porque ese famoso trencito está con el boleto y todo que era mensual que bueno iba al centro porque se llegaba tan rápido que antes la gente venía a comer porque tenían los horarios partidos entonces la gente venía a comer y se iba y el guarda los conocía a todos y entonces a veces retrasaba un poquito porque veía que por algún pasaje por ahí venía llegando la gente y para que no perdiera el trencito aunque como les dije tenía buen servicio este también es el el horario de que bueno de todo el ramal del ferrocarril oeste pero acá se comprueban 60 servicios diarios y también les traje porque muy interesante yo di con los hijos del guarda que el guarda era una persona que vivía acá en el barrio y había trabajado varios ramales pero los últimos no ramales en el ferrocarril oeste pero en otros recorridos y al final le tocó este tramo de Versalles y entonces los hijos me dieron los botones de su chaqueta porque tenían que estar lustrados había que ir bien vestido o sea que se mantenía la prolijidad y entonces me dieron me regalaron los botones de su saco y nos contaban los hijos que eran muy rectos muy rigurosos pero bueno a veces como yo le digo se condolían de alguno que podía llegar tarde bueno este trecito fue y vino fue y vino y que pasa resulta que cuando estamos afectados estábamos afectados por el arroyo maldonado que se desbordaba primero no era nada pero como los arroyos de llanura con su meandro pero pasado las lluvias era un desborde que los vecinos que tenían las casas ahí tenían este que a veces los tenían que socorrer los vecinos que estaban más lejos y me contaba el señor que me regaló esto que ellos tenían una bandolina que habían traído de Italia y que en una vuelta vino el arroyo se llevaba todo muebles eran terribles las inundaciones bueno y este después se empezó a entubar y se entubó desde el río de la plata y se fue entubando por tramo llegaba hasta cierta avenida y la verdad que se iba entubando de acuerdo a la gente a los chicos que morían porque los chicos jugaban mucho en el arroyo se tiraban se ahogaban entonces cuando había algún chico que había caído al arroyo empezaban los movimientos vecinales entonces la construcción del entubamiento que no es un tubo es un cuadrado iban avanzando bueno y cuando llegan a la zona de Versalles se encuentran con dos ramales que lo cruzan uno era el Saiz Peña-Villaluro que ya había dejado de funcionar porque cuando se construye la avenida general Paz le exigen que tiene que construir un puente y bueno no 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 era un servicio importante porque el trencito de Versalles le había sacado mucho y entonces ¿qué hacen? empiezan a decir que se tenía que levantar el trencito pero bueno la gente empezó a luchar para que eso no ocurra pero por suerte después de un juicio que se hizo se dejó que el trencito siguiera funcionando era en el año 1942 tiene que tener mayores costos para poder hacer el entubamiento porque tenía que tener refuerzo porque pasaba un tren bueno el trencito siguió funcionando pero el progreso tiene esas cosas y ustedes saben que después se asfaltó la avenida y también fue por tramos y cuando llegó acá el trencito ya no iba a poder funcionar porque hacer un puente para un tren de dos kilómetros y pico era era una barbaridad por abajo no podía pasar porque estaba el arroyo y entonces bueno los vecinos de acá se habían enterado de que querían levantar el trencito entonces fueron a ver al ministerio de transporte al ministro y les contaron la preocupación que tenían y entonces le dijeron no vayan tranquilos que no va a pasar nada ya le habían sacado de categoría porque era una estación de Versalles la estación de Versalles era mejor que la de Villaluro que la de Liniers yo después les muestro las fotos van a ver que que importante era la estación y entonces dijeron vayan tranquilos que no va a pasar nada y el 4 de octubre eso me emociona triste el 4 de octubre de 1952 un cartel en la estación decía el último viaje del tren será a las 10 y media de la noche se imaginan los vecinos cuando vieron eso y hubo señores amigos que uno falleció hace poco tiempo me contó que quisieron hacer el último viaje del trencito y bueno el trencito después que salió se alambró la estación y no hubo más nada que hacer así que fue muy triste los vecinos se quedaron mal porque ese servicio era esencial pero hoy viendo a la distancia no podía haber una barrera en la avenida con desjusto bueno y lo reemplazó un colectivo que también muy conocido el 119 que era Versalles Aduana que no era lo mismo pero bueno ese colectivo lo llevaban a Villaluro o podían llegar al centro así que fue muy triste después como la estación estaba en la calle Arregui parecía que molestaba esa estación que era preciosa tenía vivienda el guarda el jefe de la estación perdón y entonces empezaron a luchar los vecinos y la estación en julio de 1964 se tiró abajo para tristeza de muchos otros no porque estaban contentos porque se abría la calle Arregui pero siempre fue el alma del barrio fue el trencito bueno se tuvieron que ir acostumbrando y bueno ¿qué hicieron con todas esas tierras? esas tierras quedaron por un tiempo y después se sacaron las vías porque también molestaban las vías estaban un poco sobre elevadas y bueno se hizo con el tiempo porque hoy lo único que quedó de todo eso son cuatro tipas cuatro plantas que están del lado derecho y del lado izquierdo no porque ahí se hizo todo un edificio que ahí era el centro de capacitación de los pilotos de aerolíneas que era el único que había en el país después que lo sacaron los pilotos tenían que hacer el entrenamiento en Miami o en Nueva York bueno eso tuvo Versace es el centro para capacitación de pilotos después en el año 77 este se trajo la comisaría que estaba en Albariño 41 después al mes siguiente el cuerpo de bomberos que es un cuerpo número 9 muy muy este muy especializado en riesgo en explosivos y bueno se fueron después los demás quedaron las vías quedaron el trazado y también tengo que decir que el trencito tenía dos apeaderos eran dos kilómetros y medio igual tenía un apeadero donde ahora está más o menos el supermercado Carrefour y el otro está donde está la entrada el polideportivo de Vélez y bueno así nos fuimos quedando sin el trencito después el barrio bueno fue creciendo en su medida este después se fue poblando y también este tuvimos el primer supermercado del país porque acá estaba la fábrica Teuba la fábrica Teuba es una fábrica muy importante una industria textil que mucha gente lo debe recordar y entonces que estaban en Barraca en Barraca tenían problemas de agua y tenían también problemas conflictivos porque estar cerca de focos había industria frigorífico entonces había muchos conflictos entonces decidieron los Teuba toda una historia yo tengo toda la historia de los Teuba porque he dado con ellos porque he escrito notas en la nación y se conectaron conmigo así que los Teuba son como de mi familia bueno y entonces trajeron la industria acá y eso trajo mucho progreso porque dio mucho trabajo a la gente acá prácticamente el barrio trabajaba en la Teuba después con el tiempo compran una manzana donde instalan los talleres los textiles es decir la maquinaria textil para los tejidos pero con el tiempo también empiezan a fallecer los hermanos Teuba empiezan a dividir el dinero la fortuna y entonces venden eso y eso lo compra gigante la empresa que construyó el primer supermercado que fue un furor y muchos deben conocer Versalles por ese supermercado bueno así que el barrio fue creciendo vinieron algunas otras industrias escuelas tenemos también el club que está en Roma 950 el Ateneo que también muchos han venido al barrio por eso pero bueno el barrio fue cambiando y hoy pensar que el trencito podía haber existido no pero está en el alma de todos yo hice ese documental y bueno la gente le gustó y yo había puesto cuando lo estrené en Versalles porque lo pasamos por muchos lados con Juan Carlos Domínguez puse el trencito vuelve a Versalles y la gente de antes me venía preguntando por dónde va a pasar porque yo les decía venite que viene el trencito hacete la película y bueno lo estrenamos en el Ateneo estaba lleno pero en todos lados que lo hemos dado tuvo mucho éxito y yo les quería leer una poesía que me emociona pero bueno cuando el trencito y le puse el trencito mío hace pocos días se cumplieron 50 años que te fuiste para siempre fue un 4 de octubre de 1952 nos dejaste por esas decisiones crueles que se toman quién sabe en qué escritorio sin alma y pienso cómo habrá sido para vos de triste esa última partida de la estación Versalles perdón en qué instante el guarda dio su última pitada cuánta angustia habrá sentido el motorman que te llevó sin destino de regreso cómo te habrán extrañado las vías que acariciabas en cada ida y vuelta te habrán saludado las señales las luces habrán tenido sus párpados caídos y las pestañas humedecidas no hubieron pañuelos de despedida pero qué tristeza se sintió en todo el ramal y ni te cuento trencito mío tus pasajeros que hasta ahora se emocionan con tan solo nombrarte nadie pudo ocupar como vos el lugar que dejaste vacío esa huella profunda todavía está marcada hoy Seferino cuida tu santo lugar el lirio perfuma todas las mañanas el ambiente y las tipas siguen dando sombra a tus pasajeros hasta el mercado se corrió para acompañar tu ausencia dónde estás trencito en qué mundo real te tienen abandonado perdón hecho chatarra dónde están tus vías y dónde está hecha escombro tu estación que siempre te esperaba con alegría cómo se habrán puesto aquella madrugada del 5 de octubre cuando la alambraran para que ni vos ni nadie pueda llegar a ella hace 50 años te fuiste pero está siempre en el corazón de todo el barrio y te pregunto otra vez trencito dónde estás que te busco te busco y no te puedo encontrar bueno perdón por esta emoción pero no lo puedo evitar pero bueno yo quería que conocieran un poco estos trencitos que hicieron tanto en la patria que este tiene un alma tremenda pero en muchos lados ocurrió que el tren trajo progreso y después el progreso lo fue sacando de ese lugar bueno les agradezco a todos mdr consultoría de negocios profesionalismo calidad en servicios experiencia internacional tecnología de vanguardia visítenos en www.mdrconsultoría.com la juana restaurante gourmet autoservice perón 302 buenos aires si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país te invitamos a contactarte para luego salir al aire en nuestro programa escribinos a hablando de arte info arroba gmail punto com te esperamos los artistas de variedad tenemos convenios colectivos hagámoslo respetar vení involucrate nuestros derechos dependen de vos venite Ezequiel Martínez Conducción Unión Argentina de Artistas de Variedades bien estamos de vuelta y ahora tenemos la felicidad de reencontrarnos con un espacio que era propio de nuestro programa que son las reflexiones con el doctor Antonio Laceras reflexiones con el doctor Antonio Laceras ¿Cómo estás Antonio? vueltos a la vida aquí estamos aquí estamos una vez más contentísimo contentísimo de estar en tu programa y bueno compartiendo una vez más este espacio de reflexiones que también es tuyo perdón este programa también es tuyo nuestro programa entonces perfecto te agradezco que me des parte de la responsabilidad claro no es oye vos lo interpretás bien no es gratis se te carga una parte de responsabilidad exacto exacto y sobre todo aquí aquí hablando como bien lo señalaste nuestro espacio que pretende justamente ser un espacio reflexivo y por esa misma razón pensaba que hoy podemos conversar sobre un nuevo hijo que tengo un nuevo libro que acaba de salir hace un par de meses que te lo voy a mostrar ya no sé si lo estás viendo subilo un poco eso ahí está perfecto ahí Belgrano y la masonería exacto publicado por mi editor de estos años que es Grupo Argentinidad está en papel como el que estamos viendo y está en ebook también pero fíjate fíjate cómo la vida de Manuel Belgrano se asocia completamente a esto de nuestro espacio de reflexiones primero porque como todos conocemos este año se cumplen 200 años del momento en que desencarnó que falleció Manuel Belgrano 250 años de su nacimiento vivió 50 años medio siglo cuántas cosas hizo este hombre en medio siglo para que 200 años dos siglos después de su muerte todavía estemos hablando de él y lo estemos tomando como no ya sólo como un prohombre de la argentinidad sino como un prohombre de la mejor calidad de la condición humana mis editores el año pasado me decían justamente ¿por qué no escribís una biografía desde tus perspectivas? y yo me dije va a haber biografías de Belgrano sobre Belgrano economista Belgrano político Belgrano militar dije ¿por qué no indagar la vida de Belgrano en relación a la masonería a la orden masonica porque a diferencia hay que hay que pensar en la masonería de hace 200 años 220 230 230 años 230 años ya hablamos de un Belgrano con 20 años de edad sumamente ya metido en las cuestiones sociales pero hay que tener en cuenta que Europa de fin del siglo 18 1700 y tantos es la Europa de la revolución francesa es la Europa ya influida por la independencia de los Estados Unidos es la Europa que ya piensa en cuanto a los intelectuales la gente de la cultura hombres que hacían lo que hoy llamamos ciencia política ya empiezan a poner en duda esto de que el gobernante tiene que ser el rey porque el rey ha sido puesto de manera directa por Dios para conducir a los pueblos Belgrano San Martín tantos otros que hicieron la patria cada uno poniendo sus granos ya no granos de arena de cemento armado completo estaban imbuidos habían estudiado en Europa estaban imbuidos de estas nuevas ideas y pertenecían a órdenes a los a logias mazónicas logias mazónicas que se sustentaban sobre todo en algo que todavía hoy los mazones utilizan fijate Nolo en su autodefinición cuando entre ellos se preguntaban qué es un mazón la primera respuesta que daban es un hombre libre hombre libre y qué se entiende por hombre libre hombre libre se entiende a alguien que puede abrir la puerta salir de la calle viajar tener su negocio armar su familia la idea de hombre libre es en el concepto mazónico desde hace 250 años es el hombre que puede tener ideas propias sustentadas en un pensamiento racional reflexivo en el pensamiento de decir pero esto que estamos haciendo como en este caso hace 200 años 230 años la idea de el mundo feudal el mundo del del rey y que el rey estaba allí no por deseo del pueblo sino porque dios lo había puesto su familia era la sucesora entonces toda esta gente empieza a preguntarse esto no será de otra manera porque de dónde salió esto claro porque los iluminados no en tal caso y fíjate qué bien que usas el término iluminados que además ya en el siglo 17 en 1600 en Alemania en Baviera más precisamente surge un grupo de pensamiento que después fue hoy en día está tergiversado pero cuyo nombre son los iluminati iluminati sino el sentido claro no en el sentido de un grupo conspirador que quiere destruir no no sino iluminado en el sentido de iluminación que no viene del más allá sino que viene de una condición que sólo los humanos tenemos que es la posibilidad de pensar razonar y crear ser creativo vos fíjate que todas las demás especies que conocemos animales o vegetales responden a su historia genética y las abejas siguen haciendo los mismos panales las cabras siguen viviendo en el monte los únicos que empezamos en la caverna un patrón costante diríamos claro exacto que en el caso de los animales ese es el instinto el instinto le hace hacer tal cosa tal otra y por generaciones se repite en cambio los humanos que comenzamos hace miles o millones de años en una caverna hoy estamos haciendo este programa por Skype claro claro la creación y Belgrano a través de toda su vida amazónica es lo que busco mostrar en el libro va no sólo bebiendo esto sino poniéndolo en práctica hay dos cosas que quiero señalar que me parecen muy importantes para los que nos están siguiendo en este momento primero en general los historiadores académicos que han hecho historia de la Argentina plantean que el momento clave en que se empieza a pensar aquí en esta parte del río de la plata en la independencia de la corona española es a partir de los hechos de mayo de 1810 eso es lo que nos han enseñado lo que solemos escuchar sin embargo en las investigaciones sobre historia de la mazonería en el río de la plata que se han hecho y que yo me he sumado ya en 1795 1795 en esta Buenos Aires que también me interesa subrayar era una aldea en 1795 Buenos Aires era una aldea porque solemos tener la idea de que Buenos Aires siempre fue grande de edificios sí, sí, sí no era una aldea en 1795 no había una sola calle de las pocas que había en esa aldea que tuviera ni siquiera piedra llovía y era un desastre los carruajes se enganchaban un desastre pero en ese 1795 y está históricamente ya demostrado había varias logias en esta aldea de Buenos Aires una de ellas ¿sabes cómo se llamaba Nolo? independencia independencia quiere decir esto demuestra categóricamente que cuando nos dicen bueno las primeras ideas de independencia surgieron a partir de que Napoleón invade España toma prisionero al rey de España no en 1795 influidos por las ideas de libertad ya había en esta aldeita que era Buenos Aires un grupo de mazones que crean una logia llamada independencia o sea que 15 años antes de los hechos de mayo de 1810 ya había en esta aldea gente diciendo tenemos que ser independientes tenemos que tener nuestro propio gobierno tenemos que independizarnos de la corona española ya estaba ya estaba el germen instalado digamos totalmente te voy a proponer Antonio te voy a proponer una pausa escuchamos música y volvemos con todo gusto no te vayas por favor aquí me quedo por supuesto aquí está la bandera esplendorosa la enseñanza que Belgarano nos trajo un mundo triste la patria esclavizada con valor sus vínculos rompió aquí está la bandera esplendorosa que el mundo con sus triunfos admiró cuando altiva en la lucha y victoriosa la cima de los antes es calor de los Aquí está la bandera que hundía en la batalla que le voló triunfar. Y llena de orgullo y bizarría a San Lorenzo se dirigió inmortal. Aquí está como el cielo refulgente presentando su libre majestad. Después de haber cruzado el continente exclamando a su paso libertad. ¡Libertad! ¡Libertad! Bueno, aquí estamos de vuelta Antonio. En este discurso tuyo y en este abrevar en las logias se me ocurre preguntarte por la logia Lautaro. Ah, sí, 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 sí. Bueno, fíjate que en mi Belgrano y la masonería le he tenido que dedicar un capítulo completo al tema de la logia Lautaro. Donde lo primero que buscamos transmitir es que no hubo, como suele creerse también y a veces nos lo han enseñado en la escuela primaria, secundaria, una logia Lautaro. En realidad debemos hablar de logias Lautarinas. La primer logia Lautaro, es verdad, surge un par de años después de los hechos de mayo de 1810 en esa aldea que era Buenos Aires. Pero después tenemos logia Lautaro en la ciudad de Santa Fe. Tenemos logia Lautaro en la ciudad de Córdoba. Tenemos logia Lautaro en la ciudad de Mendoza. Tenemos logia Lautaro en Santiago de Chile. Por eso preferimos hablar de logias Lautarinas. ¿Y cuál era? Bueno, dos cosas. Primero, hay algunos historiadores que han puesto en duda si las logias Lautaro eran logias mazónicas. Absolutamente mazónicas. Usaban toques, señales y palabras secretas para identificarse. Tenían los tres grados de cualquier logia simbólica. Aprendiz cuando ingresás. Compañero cuando ya estaba avanzado en los secretos. Y maestro, que era recién cuando llegaba al grado de maestro, de maestro mazón, que le revelaban todos los planes secretos que tenía la logia Lautar. Usando una vieja técnica, que es que si eran aficionados, eran puestos presos los miembros, por más que se los torturara, no iban a poder transmitir la información que nunca habían recibido. El objetivo de las logias Lautaro era, categóricamente, estaba eso en el juramento de maestro mazón en la logia Lautaro, estaba en el juramento que te reunías para luchar por la independencia de esta parte de América. Y uno de los más importantes miembros de la logia Lautaro de Buenos Aires, no hablemos ya del general San Martín, por supuesto, el libertador, pero dentro de los otros, uno de los más destacados fue Manuel Belgrano. Mirá, la pregunta que se me ocurre hacerte, por esta diversidad que no tenía presente yo, de las distintas logias Lautaro, obviamente tenían, por lo que vos decís, un pensamiento de raíz común, que era ir en pos de la libertad. Ahora, ¿cuánto tenían de idioma común, se me ocurre, la logia de Buenos Aires con respecto a la de Santa Fe, o a la de Mendoza, o aún a la de Chile? Digamos, el patrón era común, entiendo, por lo que vos me ilustrás, que era ir en pos, reitero, de la independencia. Ahora, ¿eran caminos comunes? ¿Había diversidad de opiniones? A ver qué, te quiero escuchar. Muy, muy, muy importante, porque no se suele analizar eso, muy importante, nosotros lo hemos analizado. Claro, cada logia Lautaro, cada logia Lautarina, tenía características propias, porque si bien la idea general, la idea directriz es, hay que liberar a esta parte de América de la corona española, pero cada región, cada lugar, tenía distintos modelos y formas para lograr ese objetivo. No era lo mismo hacer la estrategia, la táctica, la logística que había que hacer en el puerto de Buenos Aires, que en Mendoza, a los pies de la cordillera. Había que formar hermanos masones que tuvieran otros conocimientos y otras características. Por eso tu pregunta es muy importante. La logia Lautaro de Córdoba, la logia Lautaro de Córdoba, sobre todo, trabajaba, sí, por supuesto, en la independencia de la Fuerte de América, pero sobre todo trabajaba cómo hacemos para frenar a los realistas en lo que es el noroeste, por eso estaba en Córdoba. Había que frenarlo más al norte. Y allí aparece otra figura importante, también maestro Mazón, que ha sido reconocido como otro de los realmente fundadores de la patria, que es el general Martín Miguel de Güemes, que recién en estos años estamos recordando un día al año celebrar su existencia. Bueno, Güemes también era hermano Mazón y formaba parte de otras logias, pero que ya no llevaban ese nombre, tenían otros nombres. Otra cuestión muy importante que seguro la gente que nos está siguiendo va a preguntarse, porque hay mucho en Google sobre esto, ¿cómo es posible que personas, como el libertador general San Martín, como el general Manuel Belgrano, que eran católicos practicantes, que eran devotos de la Virgen, que era gente de comunión, pero casi permanente? Entonces, ¿cómo es posible que esta gente además fueran mazones? Bueno, hay una confusión grande sobre eso. Hay una confusión con la idea de que si sos mazón, sos ateo o no sos creyente o crees en el demonio. Pero es absolutamente falso. Tanto es así, tanto es así, que yo he podido hacerme de fotocopiar el estatuto de la Orden Mazónica de la Argentina, época de Domingo Faustino Sarmiento, que llegó al grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Y en el primer artículo de ese estatuto, ya dice, no para ser maestro mazón, dice que para ser iniciado aprendiz mazón, tenés que creer en alguna fuerza superior. El que es católico, lo que indica la iglesia católica, el que es judío, el que es maometano, los pueblos originarios, será la Pachamama, será Inti, pero fíjate qué importante que es esto aclararlo, porque en general se piensa al revés, se piensa que el mazón es, en el mejor caso es un agnóstico. No, aún hoy, aún hoy, en la actualidad, sea en la Argentina, sea en Estados Unidos, sea en Europa, para ingresar como aprendiz mazón, vos tenés que reconocer que hay algún tipo de fuerza superior creadora, que los mazones llaman, para entenderse entre todos, ellos llaman gran arquitecto del universo. Porque fíjate que, tal cual decís vos, ese prejuicio, aún hoy perdura. Esto de decir, mazonería es o ateo, tal cual lo explicaste muy bien, o agnóstico. No se compadece con religión alguna, ni con creencia en alguien superior. Y vos lo estás desmitificando, diciendo todo lo contrario. Es que desde el comienzo de la mazonería, de la mazonería actual, 500 años atrás para acá, siempre el mazón tiene que aceptar la existencia de algo que en general se llama gran arquitecto del universo. O sea, un nombre genérico, pero que para el católico es el dogma de la iglesia católica, para el evangélico es algo parecido, pero aceptar la existencia de Dios y de Cristo, y para cada una de las creencias. Es decir, lo que se le pide al iniciado es, usted tiene que tener claro que los seres humanos no somos el resultado de un conjunto de reacciones físico-químicas. Más aún, en ese estatuto por el cual juró Sarmiento, de la orden mazónica de la Argentina, dice además que el mazón debe reconocer la existencia de un alma inmortal. Entonces, fíjense, que si a fines del siglo XIX ya decía alma inmortal, pero piensen ustedes que los estatutos o los juramentos que habrá hecho Belgrano, San Martín, que se inició en la logia de Cádiz en España, pero ahí era mucho más estricto todavía. Un alma inmortal, el admitir la existencia del espíritu, el reconocimiento de algo trascendente que ha generado a este universo y en el cual nosotros los humanos, siempre hablando desde la masonería, lo que debemos aspirar es a ser personas libres, de criterio propio, capaces de tomar nuestras propias decisiones. ¿Por qué? Porque el gran arquitecto del universo, ponle el nombre que quieras, según la creencia de cada uno, nos ha dado el libre albedrío. Casualmente es lo que iba a decir, claro que sí. Y entonces el mejor modo de aprovecharlo es esto, de la libertad de pensamiento. Es fundamental para, claro, para vivir. Y qué ironía, si es que se puede llamar así, ese círculo que vos estás proponiendo, el verdadero, no el prejuiciado, finalmente nos hacía unirnos, pero en pos de la libertad. No para cerrarnos, no para convertirnos en guetos, no para convertirnos, te diría, en únicos o de pensamiento único, sino todo lo contrario, para desarrollar nuestras mayores creatividades y entonces sí alcanzar la plenitud de la libertad. Tanto es así que por eso vos tomás, fíjate, vuelvo a mayo de 1810, salvo Ascuénaga, de todos los que participaron en mayo de 1810, salvo Ascuénaga, todos eran mazones. En mayo de 1810, Manuel Belgrano también tiene intervención muy importante y ocupa un cargo. Todos eran mazones, pero sin embargo, los historiadores dicen, pero estas personas eran todos maestros mazones, concurrían a logias, pero varios de ellos tenían pensamientos diferentes, discutían. Claro, por eso es muy importante lo que vos acabas de señalar, en la mazonería, en el pensamiento mazónico, el pensamiento de la persona libre, si algo no hay, es uniformidad. No hay un pensamiento único. Al contrario, ¿por qué las logias se llaman también talleres? ¿Por qué se llaman talleres? Nadie va ahí con un pico, una pala, ni con un martillo. Talleres de pensamiento, taller filosófico, se reúnen a reflexionar, a pensar, como en el caso de aquella logia 1795, Independencia, ¿a qué se reunirían? ¿A hacer magia? No, a pensar de qué manera nos independizamos, cómo vamos haciendo esto pasito a pasito. Porque además, ser persona libre implica aplicar la parte del pensamiento racional, reflexivo, creativo, no dejarme llevar por los sentimientos, por las emociones, nos tenemos que independizar mañana mismo y hacemos un desastre, nos llevan presos a todos. No, no era la idea de estos mazones. Un proyecto, un plan, paso a paso, y eso requiere que varios se reúnan a debatir racionalmente. Sería, en tal caso, para redondear esta charla, reflexionar. ¿Cómo hace usted, doctor, en cada encuentro con nosotros? Decinos, por favor, Antonio, para cerrar esta charla de hoy. El libro ya está en las librerías. A ver, contanos cómo llegamos al libro. Sí, Belgrano y la masonería, publicado por Grupo Argentinidad, está en las librerías, se puede adquirir por Mercado Libre, se lo mandan a domicilio, está en e-book, también lo pueden adquirir en e-book, o sea que tienen todas las posibilidades si les interesa este tema. Las herramientas de hoy, digamos. Exactamente. Entonces vamos a interrumpir nuestro diálogo, te mando un abrazo, y de nuevo la alegría de reencontrarnos para que nos ayudes a pensar. La alegría es mutua, seguiremos reflexionando, y luminoso abrazo, no lo para vos, para todos los que nos siguen, para el equipo de producción, luminoso abrazo para todos y cada uno. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima. A.G. Sociedad de Bolsa, con la cultura. Café de Arte Montserrat, Música y Palabras en Vivo, San José 524, Buenos Aires. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados. Si sos artista de cualquier disciplina o referente de la cultura del país, te invitamos a contactarte, para luego salir al aire en nuestro programa. Escribinos a hablandodearteinfo arroba gmail.com Te esperamos. Los esenciales, según Elena Facio. Este espacio, convoca a aquellos artistas excepcionales, de ayer y de hoy. Son aquellos, que sobresalieron en la consideración del público, sin que importe su origen, el género que aborden, o cualquier otra circunstancia. El Presley nació el 8 de enero de 1935 en Mississippi, Estados Unidos, en una familia pobre. Tenía 11 años cuando pidió una bicicleta de regalo, pero ante la imposibilidad de sus padres de afrontar este gasto, le compraron una guitarra. Quizá estemos ante uno de los hitos involuntarios más importantes de la historia de la música, ya que este niño se convertiría en una de las figuras más importantes de la cultura pop del siglo XX. Su primer disco vio la luz en 1956 y se calcula que existen 700 grabaciones originales de este extraordinario artista. El inventor del rockability, el rockability, fusión de música country con el rock, es responsable de temas que forman parte del imaginario colectivo, tales como Amame tiernamente, el rock de la cárcel, o No seas cruel. Hizo también incursión en el cine y participó en 60 películas. Fue el protagonista del primer concierto transmitido por TNP a nivel mundial. Unos 1.500 millones de personas vieron en directo Aloha from Hawaii en 1973. La última etapa de Presley se caracterizó por sus problemas de salud. El rey del rock and roll fue encontrado inerte en su mansión de Memphis el 16 de agosto de 1977. Tenía 42 años. Aquí estamos y bueno, nos hemos regocijado en la columna de esenciales de Elena Facio con aquel enorme, para mí, permítame que le diga, yo soy un admirador fanático, casi me atrevería a decir, de Elvis Presley, pero más allá de fanatismos y preferencias, yo creo que es un clásico indiscutido de la música popular universal, una fiesta de la música. Y ahora entonces nos vamos a ir al segmento de poesías y poetas que como dijera, hoy lo va a encarnar al eguarino. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Propone de Poesías y Poetas. ¡Gracias! ¡Gracias! Mamita, ¿qué es ese ruido que se escucha desde afuera? Parece como si fuera una estampida en el campo. Mamita, no estoy soñando, son gritos los que se oyen, son los López, los Ordoñez. Mamita, ¿qué está pasando? La mujer no dice nada, abraza a la criatura. Las manos secas y duras de haber arado la tierra, ahora al niñito aferran, rodean como un manto. Afuera chumba el espanto como si fuera la guerra. El agua se puso brava y Anay despidió permiso. Viera usted lo que les guiso en menos de un santiamén. Ya no vale terramplén, ni dique, ni contención. Ya ni sirve la oración, no sirve decir amén. Lo que ayer era morada del hombre con sus cachorros, hoy es paso de chinchorros, lanchitas, botes, canoas. Se ve pasar una boa cual si estuviera en su casa. Nadie entiende lo que pasa, nadie lo quiere entender, y menos los del poder que a su poder amenaza. Por el centro de la avenida pasa flotando un caballo. Un cadáver medio payo de a poco se viene hundiendo. El agua sigue subiendo, el lugar le queda chico. No creo que encuentre pico pa' lo que está pretendiendo. Mamita, ¿qué está pasando? Hace tanto, tanto frío. ¿Es porque está en casa el río? Mamita, que tengo miedo. Ya no lo siento a los dedos, pero lo mismo la cuido. Aunque esté algo entumecido igual la he de proteger. Mamita, perdóneme, me estoy quedando dormido. bien, y vuelto de este delicioso cuento de Ale Guarino. Llegamos al final de esta emisión y como nos gusta decir, nos vamos cuanto antes para volver muy pronto. Será hasta la semana que viene. Otra vez, gracias por acompañarnos. chau. Chau. CAM, Confederación Argentina de Mutualidades. Federación Argentina de Cooperativas de Crédito Limitada, por un cooperativismo de crédito federal. Plus Ultra, un remanso en el corazón de la city. Plus Ultra, confitería, restó, bar, Reconquista y Lavalle, Buenos Aires. AGE, Sociedad de Bolsa, con la cultura. Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, desde 1989, brindando servicios eficientes, seguros y adecuados a las necesidades de sus asociados.